Hola familia Cactusera, ¿cómo están el día de hoy? Espero que tengan un feliz comienzo de semana, hoy estamos al lunes. Espero que el día de ayer o el fin de semana se la hayan pasado súper con su familia, yo me la pasé bien. Hice un video para mi canal de vlogs, así que a lo mejor hoy lo estoy subiendo por si les interesa. Estuvimos haciendo más o menos como un domingo familiar con mis sobrinos y José haciendo carne y nosotros pues afuera con mi hermana. Y pues sí, eso fue todo lo que hicimos el día de ayer domingo. Y el día de hoy quiero hacer unos trasplantes, así que también quiero hablar de unas macetas. Por si tú eres principiante y no lo sabes, pues creo que estos tips te van a venir bien. Gracias por estar aquí a cada uno de ustedes, les doy una cordial bienvenida a mi canal de Mundo Suculento. Yo soy Anny y te invito a que te quedes a ver todo este video. También quería avisarles que tenemos planeado con mi mamá y mi hermana hacer un viaje, así que no sé si va a ser este fin de semana o el otro fin de semana. Puede estar ausente por unos días. Espero y me tengan paciencia cuando yo regrese, pero sí les voy a estar grabando para dejar algunos videos en el canal. Van a ser unos videos que ya tengo pensado, que van a ser bien informativos. Y van a ser exactamente lo que ustedes me están preguntando en los comentarios. Voy a responder algunas preguntas, así que si tienes preguntas, déjalos en este video porque lo dije en el último video que hice de los retoños. Y creo que casi nadie me preguntó en ese video, así que les doy la oportunidad que tengan cualquier pregunta que tengan. Y si yo las sé, las voy a poder responder en los próximos videos. Así que comencemos con el video del día de hoy, que como dije, espero que sea de su agrado. Siempre trato de dar lo mejor que tengo. Y pues como hoy es lunes, pues espero que esta semana le empiecen bien. Yo sé que a lo mejor este video lo miren en la noche. Relájense, agarren su té porque el café muy noche es malo. Así que no tomen café. Yo les recomiendo que tomen té. Si están viendo mi video, tomen un té relajante. Porque muchas de ustedes dicen que mis videos las relajan. Muchísimas gracias por todos sus comentarios tan bonitos que me dejan en la parte de abajo. Estoy tan agradecida por tener una comunidad tan sana como ustedes. Y pues comencemos con el video del día de hoy. Bueno y vamos a comenzar con el video. Como les comenté, voy a estar hablando de este tipo de macetas. Que no son macetas, pero que nosotros las estamos reusando, dándole otro uso. Bueno, esta como pueden ver, no tiene manera de que el aire filtre. Este tipo de material tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poner una suculenta. Porque por la razón de que no tiene forma de que entre el aire. Y que la raíz agarre esa aireación que necesita en las raíces para poder crecer bien. Porque yo siento que la raíz de la suculenta viene siendo como uno cuando le falta oxígeno. O cuando anda corriendo. Siento que es igual que nosotros a la hora de, en ese aspecto, ¿verdad? Pero ya necesitan esa aireación para que su raíz empiece a mantener esa, que se pueda mover bien el sustrato más bien. Y así va a poder ella pues crecer más raíz y se va a poder desarrollar aún mejor. Esta la compré el día de hoy en Walmart. No sé si sea un agaboide. Pero me encanta esa suculenta, me fascina. Así que me compré varias. Aunque hay una que no se parece. Miren, cuando yo les digo que hay que tener cuidado con este material es en la forma de riego. Y si miramos, como ya, si no lo sabían, como esto tiene como una pintura que hace que no se les salga el agua y no se meta agua tampoco. Entonces, porque es para adentro. Es como son tazas de comida. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que, si miramos que no tienen esa aireación que tienen como las macetas de esto, que es como más. Que yo he visto que a las suculentas les gusta de este material de plástico. Y del también que es, como este así, le encanta. Cada maceta tiene su beneficio. Estas nosotras las agarramos porque, como pueden ver, a las suculentas les encanta este tipo de macetas porque no son tan profundas. Y si son al, este, para que su raíz crezca a lo ancho y ellas también. Ya que algunas suculentas crecen a lo ancho. Y sus retoños crecen alrededor de ellas. Entonces, nosotros tenemos que proveerle esa aireación que necesitan. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. Lo vamos a hacer agregándole cascarilla de arroz, si tienes. O agregándole conchas de huevo bien trituradas. Y también carbón, si tienes. Eso todo el mundo lo tiene, el carbón. El carbón es bien beneficioso. Yo ya se los he comentado anteriormente. Miren, así quedó esta hermosa. Creo que tenía tres de este, pero no encuentro el otro. Debe andar por ahí. En el fondo de esto le estoy poniendo a unas cuantas piedritas. No las estoy llenando de piedra porque no es tan, como les digo, no es tan profunda. Miren, tiene su, como cuatro dedos, cinco dedos de profundidad. Entonces, disculpen la medida mía, pero no soy experta en eso. Entonces, lo que necesitamos es darle un sustrato sueltecito. Que ustedes pueden usar la perlita para hacerlo. Y también tenemos que tener cuidado a la hora de regar, ya que esto va a mantener más la humedad. No es como en las otras, en las otras macetas. Que se evaporaría rápido el agua, pero en estas no. Yo en mi experiencia, verdad, he echado de ver que este material es más difícil que el agua drene. No, que el agua se seque. Y aparte que cuando tú le pones piedrita, también estás contribuyendo más a que tu suculenta reciba más humedad. Si tu clima es bien seco y no hay mucha temporada de lluvia, pues es perfecto para tu clima. Pero yo siempre estoy hablando en un clima que hoy estamos bien. Ya mañana, este, de repente está lloviendo por tres, cuatro días seguidos. En esta sí le voy a poner un poquito de esto. Porque está un poquito más profunda que las otras. Bueno, al tú sembrar tus suculentas en este material, porque también hay macetas que son de este material. Pero esas macetas vienen un poquito, esto de aquí, más delgadito. Este está un poco más grueso. Hasta para hacer un drenaje es más difícil que las macetas normales. Miren, les voy a dar un ejemplo. Esta se mira que es difícil, ¿verdad? Esta de aquí. Esta es una maceta, yo le hice un obrificio. Y esta no se mira tan difícil, pero costó esta más que esta. Entonces hay que tener cuidado. Miren, esta de aquí me encantó, me súper llamó la atención. Así que vamos a estarla poniendo acá. ¿Qué suculenta recomiendo poner en ellas? Bueno, la respuesta es, puedes poner la que tú quieras. La que se te dé la gana, no importa. Cualquiera de la que tú quieras. Pero vas a tener en mente que si es una suculenta que necesita agua, está bien. ¿Por qué? Porque ella mantiene mucho la humedad de esa maceta. Pero si es una suculenta como este tipo, que no necesita mucha agua. Miren esta tierra, qué sueltecita, Dios mío. Está bien rica. Está bien suavecita. Bien rica, como que la probé. Yo misma me hago bullying, pero no importa. Es que está bien suave, creo que es de coco. También el sustrato tiene mucho que ver cuando usen ese tipo de material de macetas. Tengan mucho cuidado. Todo depende, si pones una suculenta, ¿verdad? Vamos a poner esto así. Vamos a darte un ejemplo, como a mí me gusta darlo. Si pones una suculenta aquí con un sustrato que no drena bien y la suculenta, sus hojitas son demasiado gorditas y tu clima es muy lluvioso, créeme que esa suculenta no te va a prosperar. Esa suculenta no te va a durar mucho tiempo por el sustrato, por el clima y por la maceta. Entonces tienes que tener eso en cuenta, si tu maceta es de mucha agua y pues tu clima es seco, entonces sí necesitas un sustrato que sea, que retenga la humedad, ¿verdad? Pero si vas a usar este tipo de macetas y tu clima es diferente al que acabo de decir, pues necesitas ponerle un sustrato que drene muy rápido, que seque muy rápido, por si tu clima es lluvioso. Pero si es lo contrario, entonces no te tienes que preocupar. Pero si la puedes usar, no es que te estoy diciendo, oh, no la uses por este ésta. No, si la puedes usar, pero tienes que tener esos factores en cuenta del sustrato que vas a usar, que sea un sustrato sueltecito, un sustrato que el agua no retenga mucha humedad. Y por supuesto. Y también tiene que ser así o así. Que tu maceta o lo que estés usando en ese momento tiene que tener su drenaje, su hoyo de drenaje. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tengas aún más éxito. Si tu suculenta pues retiene mucha humedad, entonces tiene que tener hoyo de drenaje. Saben que hubo una temporada que yo decía, hoyo de orificios, pero es como yo no sabía qué significaba lo mismo. Yo soy, a veces soy un poco ignorante en varias cosas, pero yo digo, no es malo ser ignorante. Lo malo es que te quedes ignorante, que no aprendas, que no trates de superarte, eso sí es malo. Pero no tiene nada malo decir, oye, mira, yo no sé esto. ¿Me entienden? Lo malo es que tú no quieras superarte. Entonces, ahora que yo digo esas palabras, como que me quedo pensando a ver si lo dije bien, porque sí me humillaron bastante diciéndome varias cosas. Y fueron comentarios que sí, que a veces uno dice, no les hagas caso. Pero bueno, por eso cuando me miren tartamudear o que repito varias cosas, es por lo mismo. Me quiero asegurar que lo dije bien y a veces cuando estoy editando, pues se me pasan esas partes o a veces no las puedo quitar porque se me arruina el pedacito del video. Así que, como siempre les digo, ténganme mucha paciencia. Yo ya sé, yo tengo, con este canal creo que voy a cumplir dos años, pero cuando yo comencé, cuando yo comencé con el canal, yo no sabía nada de sustrato. Yo no sabía qué se le ponía sustrato. Yo no sabía qué suculentas eran, cómo eran, nada de eso. Yo aprendí, como dicen, a lo malo. Ya después, porque yo miraba que, yo miraba muchos videos, pero miraba que le echaban muchas cosas al sustrato. Entonces yo me puse a sacar cuenta y yo decía, no, es demasiado dinero que se va a gastar en unas plantas. Y no, yo decía, tiene que haber otra manera, algo más económico. Pero no, no, nunca descubrí un canal que me, que dijeran, usar perlita, usar esto, usar, como estamos haciendo ahorita todas, que les estamos dando buena la información. Antes no, no habían tampoco muchos canales de ese tipo. Y este, yo seguía Candibu, pero eso, ella vive en Colombia, a Veranias Torres, en México, y a Alma Cactusera, en Argentina. Entonces, hasta Milicienta, que vive en Perú, ella. Me encantan sus videos, pero ahorita no ha subido. Pero no hallaba ningún canal que me dijera de aquí, de Estados Unidos. Ya después empecé a ver a, a Emily. A ella la empecé a ver, pero ella tenía su canal en inglés. Entonces, yo entiendo un poquito inglés, pero no mucho. Entonces empecé a ver que ella, ella usaba varias cosas en su sustrato. Y así fui aprendiendo también a poder ahorrar. Porque sus videos de ella, este, de tratarte de que tú, este, si vienes empezando, pues que tú seas, como te digo, de ahorrarte. Son bien informativos sus videos. Entonces, por eso, a veces me van a, me van a escuchar decir que yo no me sé el nombre. Sí me lo sé, pero en el momento se me olvida y no quiero decir un nombre que después me vayan a criticar, me vayan a decir cosas feas. Entonces, mejor me quedo callada. Y, pues así como aprendí a decir, este, porque antes no sabía decir apelmazado, sino que decía otra palabra. Así voy a aprender a decir todas, pero de a poquito, no de un solo. Miren, estas, también yo las recomiendo para que usen solo suculentas, que sean en forma de rosetas. No como este sedum, este no. Porque él tiende a, ya le tiro una hoja. Tiende como a colgar, tiende como a crecer más, como abierto. Y, pues si los trasplanto ahorita aquí, su raíz va a ser demasiado grande. Y lo que necesito es como una suculenta que sea en forma pequeña, pero que crezca a la misma vez, pero que tome su tiempo. No sé si me logré dar a entender. Voy a buscar una de las mías, a ver cuál necesita que la trasplante. Fui a buscar esta nodulosa, que ya necesitaba que la trasplantara. Así que la voy a estar poniendo aquí. Miren, aquí la voy a poner en medio. Esta hecheveria es bien bonita. A mí antes no me llamaba la atención. Porque no la miraba como muy así. Pero, este, me la compré un día. Así la compré y la puse al sol. Agarra unos colores impresionantes. Una, se le mira como una geometría perfecta. Con sus rayitas rojas y su color verde olivo que tiene. Y me fascinó. Entonces, ahora solo miro una que sea diferente a la que yo tengo en la forma de crecimiento. Y, pues, la compro. Entonces, miren. Así va quedando esta. Yo la recomiendo bastante. Estas también, estas macetitas. Porque una, tú la tienes en tu casa. Es bien económica de agarrarlas. Ya si te vas a la segunda. Si vives aquí en Estados Unidos. O en cualquier parte del mundo que tengan este tipo de tiendas. O si tú tienes alguna, este, taza o cositas así. Ya la puedes reusar en tu jardín. Y créeme que le da algo, este, diferente a las que los demás tienen. Aunque ya todas tenemos casi el mismo gusto de usar casi. Entonces, lo mismo te digo yo a ti. Si tienes como una taza. O un plato como este. Miren. Que también lo convertí en esto. Miren, por dentro ya está todo como quebrado. Entonces, ya uno le da un uso nuevo en el jardín. Y aparte de eso, te sale barato. Es la forma que necesitan nuestras suculentas. Porque hay macetas que son como para abajo. Ya les voy a enseñar como. Como así. Entonces, estas vienen siendo más como para plantas ornamentales. O puedes usarlas en varios tipos de suculentas. Pero como decir, en algunas que son como de esta forma. ¿No? Porque no tienen la raíz grande. Ahorita están pequeñas. Pero cuando ya. Lo que puedes hacer también en usar estas macetas. Es ponerlas como en arreglo o en conjunto. Eso sí puedes hacerlo. Pero si quieres como un día hacer solo. Como lo que estoy haciendo el día de hoy. Créeme que. Que estas te van a solucionar bastante. Y pues creo que hemos llegado al final de este video. Espero haya sido de su agrado. Y ahorita les muestro como quedó todo. Hemos terminado con este video. Pero quiero este. Darles un poquito más de información. Por si se me olvidó decirles. O a lo mejor algunos no me entendieron bien. Bueno, miren. En estas. Como su material es un poco diferente a las macetas. Que son macetas de verdad. Que son especiales para las suculentas. Entonces al ser ese material diferente. Necesitan más. Pues retienen más la humedad. Aparte que hay algunas que son. Que se usan para hornear. Entonces el material es aún más pesado. Para el agua. Que se evapore rápido. Así que tengan cuidado en eso. Pero sí les recomiendo. Que usen como este tipo de material. Para los sedum. Para este tipo de suculentas. Miren. Porque. A ellos les gusta el agua. Pero que uno no los esté regando constantemente. Más bien que mantenamos su sustrato un poco hidratado. Agua. Pero no encharcado. ¿Verdad? Miren. Esta hermosa. Yo ya la tenía hace tiempo. Y no se me recuperaba nada. La puse en este platito. La dejé. Me olvidé de ella. La tenía dentro de mi porch. Hace poco la saqué para acá. Y miren como va de grande. La verdad que me encantó como está. Y yo la riego. Como les digo. Cada semana. Porque el sustrato mantiene mucho la humedad. En este material de recipiente. Así que tengan eso en cuenta. Aparte de que mi sustrato. Se seca rápido. Miren esta de aquí. Esta no tiene su orificio. Pero miren esta. Ana Campoceros. Como se mira. Aquí está el nombre. No se logra ver bien. Pero es una. Ana Campoceros. Telefiastrum. Variagada. No se enfoca bien. Sorry. Pero bueno. Esto de aquí. Todo esto es. Retoñitos nuevo. Y su sustrato está húmedo. Como pueden lograr a ver allí. Estos. Al ser así. Como colgantes. Rastreros. Necesitan agua. Para mantener su forma. Si no se van a ir secando de a poquito. Entonces. Este material. Lo que va a hacer es. Mantener esa humedad. Que ellos necesitan. Y que requieren. Pero ustedes tienen que tener cuidado. A la hora de regar. Cada cuanto ustedes hacen su riego. Esto sería todo por el día de hoy. Espero haber podido. Sacar alguna duda de ustedes. No les digo. Que no lo usen. Pero que sean más precavidos. A la hora de usar. Y. Pues. Este. Si las usan. Me los dejan en los comentarios. Que mi Dios me los bendiga. Cada uno de ustedes. Gracias por llegar hasta aquí. Ya saben. Me encantan los corazones. En los comentarios. Así que. Déjenme de cualquier color. No importa. Nos miramos a la próxima. Que ahorita voy a hacer otro video. También de estos sedums. Espero que sea del agrado de ustedes. Voy a estar muy ocupada esta semana. Y miren. Este cactus. Los. Los. El trasplante. Lo hice hacer recientemente. Que creo que fue el viernes. Si no me equivoco. Pero es el último video que hice. Y miren como abrió su hojita. Los que están por allá. También pasó lo mismo. Miren. Pero es porque están aquí al sol. Porque el cactus que te va a florecer. Y lo tienes a sombra. Va a costar que te florezca. Pero si tienes suya. Su. Su botón salido. Lo que puedes hacer es sacarlo al sol. Y rapidito te va a florecer. Ya diciendo eso. Pues me despido el día de hoy. Que tengan feliz comienzo de semana. Y nos miramos a la próxima. Bye.